... Con el cómic de cartagineses y romanos... ...lo que hacen es que nos acercan a la historia de la Cartagena Púnico-Romana... ...enmarcada en el contexto de las relaciones, los conflictos, las luchas... ...de estos dos pueblos en la península ibérica... ...y abarca un periodo de dos siglos y medio... ...y lo más curioso son los personajes con los cuales nos van contando la historia... ...esta historia que son, pues, para nosotros queridísimos... ...como son Icue, Rascasote y Flori... ...ellos son los ojos y los oídos que nos van durante... ...a lo largo de los siglos y medio, no envejecen, que es una maravilla... ...porque no envejecer durante los siglos y medio sería estupendo... ...y nos van contando desde el final de la Primera Guerra Púnica... ...hasta cuando se inicia la paz romana. Hoy, en Cartagena, creo que por primera vez el cómic accede a un museo... ...un museo importante, el Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de Castro... ...abre sus puertas, cede sus instalaciones al cómic. El museo arqueológico, el personal del museo, el ayuntamiento... ...ha tenido la gentileza de acoger la obra de Rogelio Joaquín... ...la parte de la obra referida a los cartagineses y los romanos. A su vez, el cómic histórico, no hay tema que no haya sido tocado en cómic. La Biblia, el propio Corán, todos los libros importantes del Quijote... ...y centenares de ediciones en cómic, además, por supuesto, de las escritas... ...y las ilustradas. Pero lo que hace el cómic histórico también goza de larga tradición en nuestro país. Y, por otra parte, cuando Rogelio y yo nos planteamos hacer una obra de esta envergadura... ...pensamos que lo único y romano estaba omnipresente en Cartagena. Lo único y romano siempre ha estado vinculado a la memoria colectiva de los cartageneros. ¡Gracias! ¡Gracias!